Bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de este triunfo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se ha preparado? ¿Sabían que este partido era clave? Bueno, agradecer a Dios por habernos permitido ganar ese partido. Ese partido era el pase para ganar. Era muy importante ganarlo, pero creo que el trabajo que hemos hecho y la perseverancia que hemos tenido nos ha dado este resultado. Bueno, y sobre todo en ti, que se ve que has mejorado demasiado. Tú sepas que te vivimos de chiquita en la selección. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te has ido preparando? Bueno, poco a poco he seguido perseverando. He estado trabajando duro. He entrado a José Castillo y he entrado a esa selección. He tenido mucho apoyo de mis padres, mi madre, mi abuela. Y nada, solamente agradecer a Dios por todas las oportunidades que me dan y están dando resultados. Gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo Tupac va a seguir entrenando durante fiestas? Porque sabes que viene una parada un poquito larga. ¿Cómo van a volver a la cancha antes de entrenar? Siempre, siempre, siempre. Bueno, de chiquita me han dicho cosas. He entrenado en fiestas, antes de fiestas, sí. Pero tenemos que trabajar mucho porque este tipo de acá es un alto, el alto objetivo es muy alto. Y tenemos otros grupos menores como Mari Carmen y compañeras, compañeres. Trabajando duro porque son mayores. Claro, y porque se vienen partidos contra San Martín, contra los finales de Aza, César Vallejo, que son como que, en papel, son los equipos más fuertes. ¿Cómo se proyectan contra estos rivales? Bueno, este, trabajar, presión de saque, de prensa y sacar, ¿no? El saque es nuestro, nuestro baluarte, creo. Exacto. Bueno, echa, mandame un saludo a la gente. Gracias, me ha entretenido. Que vengan a apoyarnos a Tupac. Besito.